Muy bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hoy día lo que he traído es una presentación que aborda el tema de la ley corta, por supuesto, pero de una perspectiva de contexto respecto a lo que se planteó al inicio del gobierno del presidente Piñera, respecto de con lo que sería la gran reforma al segmento de distribución eléctrica y lo que se ha estado trabajando desde un principio. La presentación tiene un poquito de contexto, tiene un poquito de cuáles serían los impactos del proyecto de ley y desafíos pendientes que, en nuestra opinión, uno podría abordar. Respecto al contexto, lo primero que me gustaría plantear, este es un estudio, acá voy a hacer un resumen muy breve. Renato, perdón, disculpa que... Hace ya casi un año y medio nuestra consultora hizo un diagnóstico respecto del segmento de distribución, con siete ejes principales, qué pasaba desde el punto de vista del mercado, de la eficiencia y eficacia del servicio de la distribución, qué pasaba con las empresas eléctricas, qué pasaba con los consumidores y los usuarios, el rol del Estado, el esquema regulatorio y aspectos procedimentales. La verdad es que es un trabajo que se hizo durante un largo tiempo y lo que demostró finalmente es que había una serie de espacios de mejora a lo que es la regulación del segmento de distribución, tenía 30 años, ¿verdad? Y era la gran oportunidad de hacer la gran reforma al segmento de distribución. Así se planteó en el programa el presidente Piñera, ¿verdad? Y así se inició el trabajo. En conclusión, uno podría resumirlo, ¿verdad?, en dos grandes ejes, ¿verdad? Uno, el diagnóstico planteaba que teníamos unos clientes insatisfechos por cuentas de la luz caras, ¿verdad? Estábamos viendo que había una serie de procesos licitatorios que estaban llevando los precios de la energía a valores bastante bajos, por debajo del 50% de lo que tenían los clientes actualmente, ¿verdad? Y eso no se estaba viendo reflejado en las cuentas de la luz. Y además, todos los otros cargos que se suman a la cuenta de la luz, transmisión, energía y potencia, ¿verdad?, no se veían que fueran a disminuir en el corto plazo. Y segundo, un tema que ha sido latamente discutido acá o presentado por los que me precedieron, ¿verdad?, es mejorar la calidad del servicio. La gente percibe que, en realidad, frente a una primera lluvia, se corta la luz siempre y la calidad es bastante deficiente. Tenemos casos donde el promedio, aquí se ha mencionado, de horas sin electricidad en el país es de 12 horas, ¿verdad? Pero hay comunas de nuestra región, perdón, regiones de nuestro país con 60 horas y algunas con 30 horas. Y así podemos dar más detalles, pero por tiempo no voy a detener en ello. Dado esto, hasta el año 2018, ¿verdad?, como contexto general, uno planteaba, bueno, ¿qué uno podría hacer en esta gran reforma? Nuestro estudio planteó en su momento introducir más y nuevos espacios de competencia, se identificaba una falta de competencia en el sector, mejorar la calidad y seguridad del servicio con los indicadores que ya mencioné, contar con un proceso y un modelo de remunerativo que asegure máxima eficiencia económica, ¿verdad?, capturar los beneficios asociados a la innovación y nuevas tecnologías, que también hay una sensación en la gente que no le llegan los beneficios del desarrollo tecnológico, y asegurar el correcto y transversal tratamiento de la información, recuerdando, por supuesto, la confidencialidad. Paralelamente, el ICI, que fue contratado por el Ministerio de Energía, planteó pilares para una propuesta de esta gran reforma que se basaba en elementos bastante similares a lo que planteaba nuestro estudio en ese entonces, estamos hablando de mediados de la segunda mitad del año 2018, donde hablaba de calidad y seguridad del servicio, protección al usuario, tarifas eficientes, incentivos a la inversión, competencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo un punto de inflexión, y en esto es muy, muy relevante, yo creo que podría ser la historia o el proceso que hemos tenido hasta el día de hoy, que es la crisis de los medios inteligentes. La crisis de los medios catalizó una serie de demandas ciudadanas, la gente sentía que las cuentas eran caras, había una sensación de abuso, de falta de información y transparencia, dudas sobre la tecnología, y finalmente se empezó a crear un ambiente tremendamente negativo. La gente hoy día en la práctica lo que quiere son respuestas concretas, y básicamente la respuesta más concreta que quieren es que les baje la cuenta de la luz, y que además de que les baje la cuenta de la luz, no se les corte la luz. Eso es lo que uno debería esperar en una reforma tan, tan relevante como la que hoy día estamos discutiendo. Sin embargo, en este contexto y producto de esta crisis de medios inteligentes, todos estos elementos de reforma, todos estos elementos de mejora que se plantearon durante el año 2018 por parte del Ejecutivo, pero también por parte de los distintos participantes en este proceso que llevó el Gobierno, el Gobierno envió un proyecto de ley que es el que estamos discutiendo hoy día, que es el proyecto de ley corta, que básicamente lo que hace es ajustar o disminuir la tasa de costo de capital o tasa de descuento de las empresas distribuidoras. Ahí tiene seis elementos principales, no voy a entrar en el detalle para no comerme el tiempo, ¿verdad?, tomarme mayor tiempo, pero ustedes ya lo conocen, una nueva tasa, un nuevo procedimiento, participación ciudadana, se incorpora el panel de expertos, un tratamiento diferenciado para cooperativas que lo acaban de describir y el tema del giro único. ¿Cuáles entonces son los impactos que este proyecto podría tener? Porque eso también es relevante. Cuando uno habla de política pública, no habla en base a la contingencia de corto plazo, sino que en el fondo cuál es la política pública, cuál va a ser los impactos en el largo plazo de esa política pública que hoy día se está discutiendo en esta comisión. Según nuestra opinión, esta ley corta de distribución, uno podría decir, bueno, un objetivo podría ser reducir las cuentas a la luz, que sí está en las ideas matrices del proyecto, claramente se establece un elemento que tiene que ver con la revisión de la tasa de descuento, ¿verdad? Sin embargo, no se aborda el tema de seguridad y calidad, que parece que sí es un elemento relevante al momento de hacer las evaluaciones que tenemos en el diagnóstico previo y todo el análisis que hemos trabajado durante bastante tiempo. Vamos a ver entonces qué pasa con la cuenta final. Y esto es bien importante porque de qué estamos hablando efectivamente. Yo creo que eso es muy, muy, muy relevante. Aquí yo he puesto un esquema de cómo se compone la cuenta de una persona común y corriente con lo que le llega en la boleta, ¿verdad? Y hay distintos cargos, cargos fijos, cargos de servicio público, cargos de energía y cargos por potencia, por costo de energía y potencia, ¿verdad? Que se agrupan en el PNP o precio nudo promedio, más el cargo de transmisión, más el valor agregado de distribución. Y hoy día lo que estamos hablando de ley corta es la tasa de rentabilidad o tasa de descuento en realidad, no es tasa de rentabilidad, es la última componente que es el valor agregado de distribución. Este elemento, este es el elemento que realmente se está abordando hoy día con el proyecto de ley, ¿ya? Sin embargo, cuando uno ve cuánto pesa, cuánto es el peso específico de este componente en la cuenta final, uno llega, se puede dar cuenta que yo traje dos ejemplos, uno para un cliente AT4-3, que es un pequeño productor, por llamar de alguna manera, y un cliente BT-1, que es un cliente residencial tipo, ¿verdad? Donde uno observa que en el caso del cliente AT4-3, ¿verdad? Un 73%, que en la mayor parte está compuesta por el PNP o el costo de energía y potencia, pero lo relevante es que el valor agregado de distribución representa en torno a un 6%, ¿ya? Cuando nos vamos al caso de un cliente residencial BT-1, el peso que tiene el valor agregado de distribución está en torno a un 13%, estos son números calculados a julio del año 2019, estos números son precisos respecto a una cuenta tipo que hicimos nosotros en la consultora, y en consecuencia, con el efecto que tendría esta baja en la tasa de descuento de un 10% antes de impuesto a un 6% después de impuesto, tendría un efecto final, según nuestros cálculos, de entre un 1,5% y un 2%, según nuestros cálculos a julio del año 2019, en la cuenta final del usuario BT-1. Este pacto solo, además, esto es bien importante, se vería a partir de diciembre del 2020 si es que logran entrar en vigencia las tarifas que se vuelvan a calcular. No antes que eso, ¿verdad? Y de eso es lo que estamos hablando. Sin embargo, podría haberse reducido este impacto si es que en las siguientes fijaciones de PNP, de Precio Nuevo Promedio, ¿verdad? Vemos que, o podríamos observar, un alza del precio del valor del PNP, ¿verdad? Que se calcula cada seis meses, los meses de enero y de julio de cada año. Ya sabemos que hoy día hay un decreto que está en Contraloría que trae un alza de las tarifas en torno a un 8, 9, 10%, ¿verdad? Pero probablemente en el mes de enero uno lo que pueda observar es que venga una segunda alza bastante relevante y podríamos llegar a alzas entre un 30% y un 35% entre diciembre del año 2018 y enero del año 2020. En consecuencia, es un tremendo, tremendo desafío que uno debiese abordar. Y la razón de eso es lo que yo muestro acá en este gráfico, ¿verdad? Que ahí están las distintas componentes de la tarifa y ustedes pueden ver que abajo está la fecha, julio, está fijada en julio de cada año. Y uno observa que recién a partir del año 2025, el precio de los contratos baja, se internaliza esta baja de los precios de las licitaciones y vemos que nuestros clientes, no nuestros clientes, nuestra gente, en realidad yo no tengo clientes, yo no soy empresa eléctrica, nuestra gente va, podría observar la persona, los usuarios, la familia, recién van a ir a poder observar una baja en la tarifa, pero hasta ese instante no va a haber ninguna baja de tarifa y, por el contrario, existen dos riesgos muy importantes. Uno es el riesgo de tipo de cambio, ¿verdad? Que si seguimos observando alzas del tipo de cambio como la que hemos observado, recordemos que el último tipo de cambio fue calculado con un tipo de cambio, perdón, el último decreto del precio de nudo promedio fue calculado con un tipo de cambio de 672 pesos, hoy día podríamos estar en un tipo de cambio de, no tengo idea, 700 pesos, ese diferencial probablemente sí se traslade al cálculo del mes de enero del año 2020 y ahí sí que tenemos un problema que podría afectarse. Pero además de eso, se está acumulando una bolsa de dinero que tiene que ver con toda esa recaudación que no pueden hacer las empresas entre el momento en el momento en que se fija el precio de nudo promedio mediante el decreto y en el momento en que el decreto finalmente es emitido, ¿verdad? Que sale con resolución favorable de Contraloría, con toma de razón, ¿verdad? Y hay una serie de montos que se están acumulando hoy día que tienen un interés que debe ser aplicado. Y en ese contexto es muy relevante saber, bueno, qué impacto podría llegar a tener esta bolsa que se está manteniendo ahí o que se está creando y es un riesgo que es importante tener. En consecuencia, la verdad que desde el punto de vista de las cuentas, el efecto final del proyecto de ley tal cual está hoy día es prácticamente nulo, muy bajito, entre 1,5 y 2%, pero incluso podría verse negativo si es que el precio de nudo promedio, por otro lado, finalmente toma valores mayores de los que estamos viendo hoy día. En consecuencia, desafíos pendientes desde nuestra perspectiva, desde lo que venimos trabajando ya desde hace un año y medio y un poquito más, ¿verdad? Son reducir las cuentas de la luz, que eso es muy importante según nuestra opinión, nuestra visión y mejorar la calidad de seguridad. Para ello, lo que decidimos primero, hay que hacerse cargo en el corto plazo de la reducción de las cuentas de la luz. Lo que proponemos es hacer, buscar una solución, ¿no? La verdad es que esto es bien importante, algún mecanismo financiero que permita frenar esta alza que probablemente vamos a ver en los próximos meses. Ese es un trabajo que hay que hacerlo ahora, rápido, se necesita, se requiere, porque si no lo que vamos a seguir viendo es que vamos a tener alza y probablemente esto podría mantenerse 2020, 2021 e incluso 2022. Y en segundo lugar, para lograr el mismo efecto, ¿verdad? Reducir las cuentas de la luz, en nuestra opinión, no es suficiente solo con bajar la tasa de descuento de las empresas distribuidoras. Hay que ir un poco más allá y hay tres elementos que nosotros creemos que son importantes y que podrían apoyar, o sea, podrían ayudar a este proceso, ¿verdad? O conseguir este objetivo de política pública. Uno, la figura comercializador, se ha comentado permitir que existan agentes que puedan comercializar la energía y generen mayor competencia en la medida, y esto es bien importante, en la medida que sea beneficioso para todos, porque aquí hay una serie de elementos que podrían generar incentivos o efectos no deseados y hay que tener un análisis muy, muy, muy claro respecto de cuáles serían los efectos que podría eso tener. Entre otros, podría afectar lo que es el proceso de las licitaciones de suministro eléctrico y, por lo tanto, poner en riesgo la infraestructura de largo plazo del sistema. Segundo, habilitar en la ley el desarrollo de un mercado competitivo de proveedores de servicios energéticos. Eso no está. Eso permitiría mayor competencia. Eso va a permitir abrir el mercado y eso también nosotros lo vemos como positivo. Ninguno de estos dos elementos que acabo de mencionar están en la ley cuarta, por supuesto. Y tercero, y yo creo que este es el más importante y por eso lo he puesto subrayado, tiene que ver con el tratamiento de la información. Aquí, la variable más crítica para que exista competencia, para que este segmento opere de manera eficiente, es información. Y la ley corta no hace referencia alguna respecto del tratamiento de información, cómo aseguramos que los clientes finales tengan la información correcta para tomar la decisión que más les convenga y que vaya directamente en su beneficio. Finalmente, para seguridad y calidad, creemos que se debe fomentar mayor calidad y seguridad. Ya hemos hablado, otros presentadores que me antecedieron lo manifestaron, pero es importante apuntar a mejorar los estándares de calidad de nuestro país. Hay ciertas metas objetivos que están planteadas en algunos documentos que todos conocen, ¿verdad? La medida es cómo logramos eso. En nuestra opinión, las normas de calidad deben actualizarse previo al proceso tarifario, de manera que no existan dudas respecto de que la tarifa va a poder cubrir la calidad que se le está exigiendo, cualquiera que sea, pero acorde a la realidad del mercado chileno. Y la realidad del mercado chileno, además, debe tener la realidad de cada una de las regiones. No es lo mismo la calidad, como se ha mencionado, en una región con una baja densidad de clientes finales, con una región que tenga una alta densidad. Obviamente que esa diferenciación sería importante hacerla y no vemos que esté abordándose adecuadamente. Y segundo, y creo que es lo más relevante, ¿verdad? Debe hacerse una revisión del modelo de remuneración y tarificación. Se debe avanzar, en nuestra opinión, a un modelo de empresa eficiente y de calidad. Siempre que hemos hablado acá de empresa modelo para buscar eficiencia, sin embargo, tenemos que hacerla conversar con calidad. Hoy día, el modelo de empresa modelo tiene incentivos perversos. Muchas veces las compañías no invierten todo lo que tienen que invertir para jugar con esta especie de rentabilidad que pueden lograr o no lograr, ¿verdad? Y vamos obteniendo resultados que no son deseados. Y eso, para evitarlo, uno debe decir, bueno, avancemos un modelo distinto. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, discutámoslo ahora. O sea, si estamos en la discusión de la reforma más importante del segmento de distribución, creemos que este es el momento para poder hacerlo. Bien, me acaban de decir que aquí tengo tiempo, así que voy a dejar la presentación hasta acá. A continuación, yo tengo una serie de comentarios específicos a la ley corta. Presidente, lo dejo a disposición de esta comisión. Mi presentación, que está con el detalle respecto de cuáles son nuestras visiones del tema. Muchas gracias. Gracias.